Desde el 2012, el gobierno de Puebla ha gastado más de 2.700 millones de pesos en la contratación de seguros de desastres naturales, sin que se transparenten los beneficios de esta inversión y a pesar de que con frecuencia suceden distintos fenómenos en la entidad. La contratación de seguros fue uno de los rubros más criticados durante el moreno-vallismo, pues nunca se tuvieron claras las coberturas, el deducible y las primas para mantener el seguro. Incluso los contratos y pólizas fueron reservadas para que ni por transparencia se tuviera acceso a esta información. De acuerdo con los informes del gobierno consultados por DandoData, entre 2012 y 2020 se han invertido en seguros contra desastres naturales más de 2.700 millones de pesos. Los montos más elevados por pólizas de seguros se gastarán durante la administración de Rafael Moreno Valle y Antonio Galli.